hola chicas y chicas cómo están con ustedes silvana hoy les traigo una receta de palometa en salsa de tomates vamos a preparar en una olla se prepara muy fácil con pocos ingredientes como pueden ver y el ingrediente principal es la palometa es un pescado azul del mar pescado con muchísimas propiedades aquí encontré información que puede leer un poquito entre los nutrientes de la palometa destacan la vitamina a de vitamina b3 b6 b12 proteínas fósforo potasio selenio yodo obviamente este si alguien quiere bueno puede leer la información sobre ese pescado en internet y la idea nuestra es aprender a prepararlo muchas veces la gente la gente que yo conozco por ejemplo aquí en argentina comen consumen poco pescado la verdad y no conocen la variedad porque bueno en las tiendas se vende poca variedad a comparación con otros países no sé por qué yo compro pescado en barrio chino buenos aires capital federal ahí por lo menos tienen variedad venden pescado fresco así que si alguien vive cerca o por lo menos capital federal podemos ir una vez por mes comprar pescado meterlo al freezer así lo hago yo ese pescado lo saqué desde el freezer ayer estuvo un día en en heladera una noche perdón en heladera casi está descongelado traten de comprar pescados enteros no filet o tienen que olerlo el filet no tiene que tener olor mucha gente dice bueno no como pescado porque no me gusta porque tiene olor feo el pescado cuando tiene olor feo quiere decir que está podrido que no hay que comprarlo y eso no hay que consumirlo si compramos por ejemplo una merluza entera no tiene nada de olor y por ahí compramos en supermercado filet de merluza y tiene olor asqueroso bueno es así así que compren pescado fresco entero o congelado por ahí mejor comprar pescado congelado no sé bueno los ingredientes que vamos a necesitar una palometa bastante grande pesará dos kilos seguro después un morrón chiquitito vamos a necesitar poquito justo tenía este una zanahoria una cebolla sal después puré de tomate las cantidades más o menos puré de tomate 520 gramos chimichurri es un condimento para preparar salsa chimichurri famosa aquí hay perejil orégano pimentón pimiento hay hojas de perdón semillas de pimiento bueno cualquier tipo de condimento que tengan en su casa a veces ven se venden condimentos para pescado especialmente también se puede se puede utilizar estos condimentos laurel y algunas algunos granos de pimienta negra vamos a también este agregar y aceite este de oliva bueno esos son todos los los ingredientes facilísimo lo principal que el pescado tiene que estar fresco yo lo voy a hacer hoy con palometa pero esta receta obviamente se puede hacer con cualquier tipo de pescado pescado que tienen en su casa a su alcance con cualquier tipo de pescado palometa tiene pocas espinas es un pescado azul tiene muchas grasas buenas así que bueno vamos a cortar el pimiento morrón en cubitos rayar la zanahoria cortar en cubitos la cebolla y la palometa la la vamos a cortar así más o menos un centímetro y medio de grosor colocamos una olla de acero inoxidable tipo bo con una sartén no sé cómo llamarla agregamos aceite de oliva puede ser una olla común la que quiera que tengan en su casa esta es muy cómoda para para ese tipo de preparación bueno agregamos aceite después cebolla cortada en cubitos y morrón dejamos que se dore la cebolla con morrón por unos 3 4 minutos de vez en cuando devolvemos en cuando la cebolla la cebolla no es obligación pero yo voy a colocar romero congelado y tomillo congelado como hacer hierbas aromáticas frescas congeladas tengo vídeo en mi canal voy a dejar link abajo para que puedan ver si alguien le interesa este tema de congelar las hierbas aromáticas la cebolla está dorada ahora vamos a agregar agua se puede agregar vino blanco también hay una opción seguimos con zanahoria no toda la mitad zanahoria la cebolla hojas de laurel algunos granos de pimienta negra mezclamos fuego por ahora está medio alto digamos después cuando empiece a hervir todo vamos a bajarlo bueno empezamos a colocar los trozos de pescado los corte así es bastante dura la palometa para cortar así que si tienen un nombre al lado mejor que lo haga él mi esposo está trabajando así que bueno lo tuve que hacer yo pero se puede chicas no se preocupen con un poco de fuerza y un cuchillo bien filoso y este va así seguimos colocando agregando sal voy a utilizar esta sal ahumada ustedes obviamente cualquier tipo de sal a mí me gusta mucho sal marina también ahora tengo esta humana así que voy a aprovechar y darle sabor ahumada después agregamos chimichurri los condimentos que quieran agregar bastantes para darle sabor no sé como ustedes pero yo soy fanática de los de los condimentos un poco más de cebolla perdón de zanahoria y seguimos con más pescado bueno lo cubrimos con zanahoria nuevamente ahora vamos a ir bajando el fuego un poco más de sal especialmente sobre estos trozos de pescado que colocamos recién al último momento y nuevamente chimichurri por ahora es todo más adelante vamos a agregar puré de tomates cerramos con la tapa bajamos el fuego hay perros gatos cerramos con la tapa bajamos el fuego y esperamos unos 15-20 minutos pasaron 20 minutos está caliente la tapa abrimos agregamos puré de tomates la mitad la mitad más o menos creo a ver cuánto entra y siempre cuando agregamos puré de tomates o tomates si no son muy dulces en mi caso probé ese puré de tomates es un poquito ácido así que en este caso agregamos un poquitito una cucharadita de azúcar dejamos que se cocine por unos 15 minutos más y nada más le apagamos el fuego cerramos con la tapa y esperamos 15-20 minutos más yo creo que con 15 minutos vamos a estar bien podemos acompañar esta palometa en salsa de tomate con un arroz por ejemplo o puré de papas o una ensalada bueno eso fue todo por hoy espero que esta receta les guste suscríbanse a mi canal nos vemos chau chau